RCR, la red que comunica y une al Perú. Doctor Descanseco, como siempre muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, muy amable. Muchas gracias por la entrevista, Pepe, yo estoy en la mitad de la carretera, por eso de repente hay dos problemas con el audio, pero como siempre a la hora. No, los agradecidos somos nosotros, ¿no? Hay una serie de temas que abordar, ¿no? Lo he estado siguiendo con interés, usted ha estado bastante preocupado por, sobre todo, algunas decisiones adoptadas en los últimos días. Hoy, por ejemplo, se publica ya el tema que está referido al reglamento sobre la reprogramación de deudas naturales, también a hipotecas y a las pequeñas y microempresas, ¿no? Desde su perspectiva, ¿cómo está mirando este tema? ¿Ha sido lo más óptimo? ¿Ha sido la decisión más acertada? El tema es el siguiente. Siempre hay dos partes involucradas. Por un lado, los más afectados, evidentemente, son las microempresas y las personas rurales, en un escenario donde tenemos 50% desocupados y 7 millones de desempleados. Entonces, esto significa que, evidentemente, se requería, más allá de que por ley se produzca una o se termina reprogramación de las deudas, que los mismos bancos, de modo propio, entiendan la situación y ellos mismos propongan las medidas sin necesidad de intervención del Estado. Pero acá hay una economía en la cual la mayor parte de los bancos trabajan de una forma totalmente carente de responsabilidad social, cuando ellos dependen de sus clientes para poder funcionar. Entonces, ese es un primer tema central. Tenemos que crear una nueva mentalidad empresarial y una nueva mentalidad colectiva donde haya solidaridad, donde haya comprensión de las situaciones y donde se entienda que la gallina de los huevos de oro son precisamente aquellas personas que ahora están tan afectadas por la pandemia que no pueden pagar las deudas. Eso viene a colación por un lado. Por el otro lado, está bien claro que en el lado de los bancos tendrá que medirse también técnicamente hasta dónde esta reprogramación va a afectar el funcionamiento del sistema bancario en el Perú. Que no nos vengan con que se van a la quiebra, pues reprograman, pero tampoco es dable que se les ponga una exigencia que a este financiero que no puedan cumplir porque no tienen espalda para hacerlo. Ese es un segundo tema. El tercer tema, que es algo que estamos aborrando en el plan de gobierno de Perú Nación, se refiere concretamente a las tasas de interés. Entonces, en el Perú hay una cosa realmente pavorosa. Por un lado, se pagan tasas de interés que son las más altas en la región, solamente comparables a la del Brasil. O sea, la persona que acude a un banco, si no es uno de los grandazos que le cobran tasas internacionales, simplemente se le van a comer los interés. Y por otro lado, los pequeños ahorristas, que son la mayoría, depositan su dinero en esos bancos para ganar un porcentaje irrisorio de lo que se llama tasa pasiva y que sus cuentas de ahorro sean devoradas por las comisiones y los gastos. Yo recuerdo muy bien cómo a mi mamá, un banco que proviene de España, ella tenía un depósito de mil dólares y al año me llama y me dice oye, tengo ahora 950. Había ganado creo que dos dólares de interés y el resto eran comisiones. Esas son cosas que se tienen que reformar. Ahora, ¿de qué manera se puede establecer este tipo de reformas en el sistema financiero, en el sistema bancario, desde la perspectiva que tiene Perú Nación? Bueno, en primer lugar, se trata de que la superintendencia de Banca y Seguros funcione como superintendencia de Banca y Seguro y no lo que ha pasado hasta ahora, que es simplemente un accidente o un accidente de los bancos. En segundo lugar, que con las cifras de los bancos se pueda técnicamente mostrar hasta dónde tiene espalda financiera para el tema de la reprogramación. En tercer lugar, nosotros creemos que no debe haber una alteración de lo que debería ser una libre competencia, aunque aparentemente aquí hay un oligopolio de cuatro bancos. Y para ese efecto, lo que necesitamos es que el Banco de la Nación intervenga como un elemento de competencia. O sea, que entra a competir en el mercado bajando las tasas. Esto va a obligar a los otros competidores a reducir sus tasas, porque todos los bancos viven de sus colocaciones. Entonces, ahí tenemos varias medidas que se pueden tomar y que se deberían tomar de inmediato. Ahora, permíteme abordar otro tema que ha estado en debate en los últimos días, ¿no? Y que ayer ya el gobierno tomó una decisión, ya no se va a prohibir la salida de los adultos mayores a los 65 años, sino que hoy también, acuerda a una norma publicada en el diario oficial, lo que se hace son recomendaciones y se le pide responsabilidad, ¿no? En el marco de este estado de emergencia, ¿no? ¿Cómo han estado analizando ustedes? Porque he visto que usted también ha estado tocando este tema, ¿no? Expresando puntos de vista, ¿no? Mire, yo soy adulto mayor. Yo trabajo 18 horas diarias. Yo me cuido. A la gente de mi empresa la cuidamos permanentemente. Hemos tomado todos los protocolos sanitarios y, por supuesto, se les hacen las pruebas COVID periódicamente para verificar si están en buen estado. Felizmente hemos tenido suerte. Muy pocos han sido contagiados. Y los contagiados se van a su casa y reciben atención médica por coste de empresa. Pero el tema es el siguiente. ¿Se han tratado a las personas mayores de 65 años como si fueran personas carentes de responsabilidad? ¿Qué era esto de que puede salir tres veces por semana por una hora a 500 metros de tu casa? ¿Y qué pasa con los diabéticos? El 43% de las muertes se producen entre personas que tienen diabetes. También a los diabéticos se les ha ido prohibiendo salir de sus casas, transitar solamente una hora y hacerlo tres veces por semana. ¿Qué pasa con las personas obesas? El 50% de los contagios se generan con personas obesas. También se les ha ido a dar el mismo tratamiento. O sea, ¿a quién de la manera más estúpida se le ocurrió dar una norma de esa actualeza que han tenido evidentemente que dar marcha atrás? Claro, pero luego de varios meses de esta emergencia y generando situaciones a veces más que preocupantes. Pero de una u otra manera ya se tomó la decisión. Vayamos a otro tema, doctor Francisco Díaz Canseco, como líder del Partido Perú Nación y presidente del Consejo Nacional por la Paz. ¿Cómo está evaluando el momento político? Ya estamos conociendo ya algunas candidaturas que están saltando al ruedo con miras a las elecciones generales del 2021. Mire, yo lo que veo con mucha preocupación es que sigue el régimen de los vientres de alquiler, de las encuestas truchas, de las pasarelas en los medios de comunicación abiertas solamente a quienes tienen intereses creados vinculados a los canales, etcétera, etcétera, etcétera. Así no funciona la democracia. Por eso hemos tenido presidentes corruptos en los últimos 40 años. Por eso ha habido tanta impunidad y yo creo que el país felizmente va a captar, está captando, está entrando en la mentalidad colectiva o en la mente colectiva la necesidad de ponerle fin a este sistema perverso que tantos años nos ha hecho. O sea, viene un señor del extranjero como Hernando de Soto, muy respetable por cierto, y se pone de acuerdo con un bien tranquilo que se llama Avanza País o algo con el estilo y es el candidato inmediato. ¿Y dónde está la ley? ¿Dónde están las elecciones internas? ¿Qué opina la base? ¿Se ha hecho una asamblea? No, porque ese partido, en la terminología que se usa actualmente, tiene un propietario o tiene un dueño. Y así sucesivamente. Esto tenemos que reformarlo. Para eso nosotros hemos creado un partido institucional, con democracia interna, con respeto por la ley y por supuesto, donde todos tenemos las mismas posibilidades, que se llama Perú Nación. Ahora, no solamente es el caso de Hernando de Soto, ¿no? El caso, por ejemplo, de George Forsyth, el actual alcalde del distrito de La Victoria, ¿no? Que ahora forma parte de Restauración Popular. O el caso de Daniel Salaverri, ¿no? Que ahora ya forma parte de Somos Perú, ¿no? Y podemos seguir citando casos, ¿no? Sí, pues, aquí no hay ideología, no hay programa, no hay respeto por las elecciones internas. Esa gente no tiene nada. Lo que tiene es aspiración de poder, y luego cuando llega al poder, como no tiene cuadros el partido, y el candidato tampoco tiene cuadros, vemos los resultados nefastos que ha tenido todo el Perú. Para eso hemos creado un partido como Perú Nación, repito, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. A propósito, ya se están alistando para las elecciones presidenciales, ¿cuándo van a tomar una decisión, no? De tener una candidatura presidencial, quiénes van a ser los candidatos al Congreso, ¿cuándo más o menos van a tener previsto, de acuerdo, siguiendo naturalmente a los procedimientos, no? Claro, estamos ajustándonos a los ordenes de la ley, tenemos una asamblea general del partido, me parece que el 15 de septiembre, y esa asamblea se citará a las elecciones internas, de acuerdo a la ley, y procederemos, yo me voy a presentar como precandidato a la presidencia, con mi plancha, y si hay otros candidatos al integrador del partido, así lo haremos, porque ahora los integrantes de una plancha presidencial, por ley, tienen que ser todos afiliados al partido. Por eso es que Salavedra y compañía se están afiliando, no porque hayan leído bien, ah, esta ideología a mí me conviene, o estoy de acuerdo con estos planteamientos, o este programa es el que se debe ejecutar. Han ido todos a la cacería de dientes de alquiler, y eso es lo que está pasando. Ahora, en medio de esta emergencia que vivimos, doctor Francisco Discanseco, ¿cómo se prepara la campaña política, no? Va a ser totalmente mediatizada, ¿no? O sea, va a ser muy difícil que los candidatos, puedan movilizarse por el interior del país, ¿no? ¿Cómo usted aviso de esta campaña, no? Atípica totalmente, ¿no? De acuerdo, totalmente atípica. Va a ser una campaña virtual, va a ser una campaña televisiva y radial, bueno, televisiva y radial en la medida de los programas, y por supuesto de la franja electoral. Ahora, lo que estamos viendo es una cosa, ya es un desparpajo increíble lo que pasa con Forsyth, lo presentan en Bagal, y todo el día está en la televisión, porque todos sabemos que es el candidato de gobierno. Vamos a ver, pues, qué ocurre en la próxima semana, y por supuesto, esencial y fundamentalmente, va a ser una campaña de redes, ¿no? Ahora, se dice que los candidatos del gobierno no solamente Forsyth, hay quienes dicen que también es Julio Guzmán, hay quienes dicen que también se acerca Daniel Urresti, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Hay varios que están amarrados con el gobierno, pero el candidato, vamos a decir, la estrellita del régimen es George, ¿cómo se llama? George, ¿cómo se llama? George, ¿cómo se llama Forsyth? Ahora es Forsyth. Sí, ahora es Forsyth, ¿no? Bueno, hasta el apellido lo ha forzado. Los chino, japonés, no sé cómo era. O su papá está bajando de Japón, creo que ahora lo ha japonizado, ¿no? Muy bien, doctor Francisco de Canseco, yo le agradezco, y vamos a seguir conversando más seguido sobre estos temas de actualidad política, ¿no? En la medida que se acerca al proceso electoral, pero también mirando de cerca toda esta emergencia, ¿no? Que no solamente es el tema sanitario, el tema económico, el tema social, ¿no? Así es, así es lo que, estamos nosotros trabajando fuertes en la elaboración de un plan de gobierno y plan de emergencia de 100 días para lidiar con los problemas centrales, que son el hambre y la plaga, respecto a los cuales poco o nada está siendo un régimen inepto y corrupto como el que hoy día tenemos en el país. O sea, la conformación de los candidatos al Congreso de Perú-Nación, ¿va a tener figuras que conocías? Bueno, me parece que sí, pero fundamentalmente estamos tratando con profesionales, con personas con una conducta intachable y que hasta ahora muy pocos han participado antes en política. Estamos traziendo figuras nuevas y poniendo milicidades a través de una nueva generación. Muy bien, doctor Francisco Díaz-Cancé Cotabra, líder del Partido Perú-Nación, presidente del Consejo Nacional por la Paz. Ha sido un rato conversar con usted. Le agradezco, como siempre, la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo, muy amable. Un abrazo, Pepe. Cuídate. Gracias, de la misma manera. RCR, la red que comunica y une al Perú.